El día de hoy actualizamos el cartel de los más buscados del Distrito Especial de Buenaventura. En este cartel aparecen 31 actores, de los cuales 17 personas ya han sido capturadas y puestas a disposición de las autoridades. En este cartel se actualizan personas que por su actuar criminal son altamente buscados en el distrito y se convierten en pieza fundamental para el esclarecimiento de delitos como homicidio, concierto para delinquir, secuestro extorsivo y desplazamiento forzado. Invitamos a todos los ciudadanos a que cooperen con la institución policial y con la autoridad gubernamental en el Valle del Cauca y así, de esta manera, seguir quebrándole las acciones criminales a estos sujetos que, aunque han pretendido violentar la tranquilidad de los vallecaucanos y en especial de los bonaverenses, están siendo perseguidos de manera incansable por la Policía Nacional. Recuerden que la bolsa de este cartel de los más buscados se aproxima a la cifra de 200 millones de pesos. Los delincuentes en el Valle del Cauca no están tranquilos. Hacemos la actualización del cartel de los más buscados en el Distrito Especial de Buenaventura, donde tenemos una bolsa de recompensa de hasta 250 millones de pesos por actores criminales. Es importante resaltar que en el departamento hemos lanzado 13 carteles de los más buscados con alrededor de 129 actores criminales y de los cuales 44 ya han sido puestos a buen recaudo de la autoridad judicial. Esto es una articulación con la fuerza pública y con la colaboración ciudadana. Los carteles de los más buscados son repartidos en los sitios de influencia donde están estos criminales o sus familias o sus entornos criminales. Todo esto con el fin de visibilizar el delito y hacer una aprehensión y judicialización en el menor tiempo posible.